Las plantas son un elemento indispensable en un acuario. Estas proporcionan un ambiente idóneo para la vida acuática y son ideales para crear paisajes. Esto lo comprueban dos hermanos, quienes hace seis años decidieron iniciar con este hobby. Tuvimos como la mayoría de los que han empezado con este hobby, algunos acuarios con plantas sintéticas, con los peces más tradicionales, pero hace cinco a seis años mi hermano quiso retomarlo. Empezamos a trabajar otra vez esto, siempre como hobby, pero a medida que él fue profundizando más y conociendo más sobre el tema, entonces nos adentramos dentro de la parte ya natural de los acuarios. Entonces ya él lo tomó como algo bien de cariño, bien personal, y empezó a investigar, empezó a ver algunos documentos científicos que habían de otras personas que habían estado trabajando esto fuera del país, y pues se tomó de ejemplo y se empezó a experimentar ya con algunas peceras que teníamos acá nosotros disponibles. Su pasión por la creación de estos increíbles paisajes bajo el agua los ha llevado a formar su empresa Acuarios Naturales. Además de la poda, cada par de semanas o cuando las plantas hayan crecido demasiado, es necesario cambiar el agua cada semana. Dependiendo del acuario y la cantidad de peces que tengamos, eso podría ser de 30 a 50% del agua del acuario, ¿verdad? Eventualmente cuando el sustrato haya terminado su vida útil, así como cualquier fuente de nutrientes se acaba, es necesario hacer un cambio de sustrato en el cual nos tocaría desmontar el acuario para poner una capa nueva de tierra, así como en una maceta o en un jardín terrestre, ¿verdad? Claro, esto no es a cada rato, por ejemplo, un sustrato bien preparado como el de este acuario debería durarnos cuatro años. Estos expertos se encargan de cultivar sus propias plantas. Actualmente poseen más de 50 especies, entre las cuales se encuentran la tapizante cuba, ambulia y hervera de sirena, anubias, helechos, musgos, entre otros. En algunas cuestiones, como por ejemplo las plantas, ya se tienen una buena cantidad de especies que las estamos reproduciendo nosotros en nuestros acuarios, ¿verdad? Entonces, a no ser que sea una especie muy fuera de lo común, pues se investiga y se pide al extranjero porque la mayoría son traídas de allá, ¿verdad? En el caso de otras cuestiones como troncos, como piedras, etc., pues nosotros tenemos lugares ya donde las podemos recolectar. Hemos ido investigando y conociendo cuáles son las que estéticamente se amoldan mejor para las peceras y que también es un poco más fácil para trabajarlo, ¿verdad? Y de ahí en cuanto a la iluminación, pues es de hacer un análisis bien a profundidad de, como le decía, todas las especies que se van a tener ahí para ver qué tipo de iluminación es la que requiere, ¿verdad? Porque sí son tubos muy específicos, ¿verdad? Con unas especificaciones así bien detalladas para que puedan surtir el efecto que se desea, ¿verdad? Para la creación de estos acuarios toma de unas dos a cuatro horas, pero todo depende del tamaño, ya que realizan de cinco, diez, veinte y cincuenta galones con agua. Digamos, si fuésemos a montar un acuario desde cero, por ejemplo, este acuario nos podría tomar alrededor de unas tres horas. Tres horas trabajando sin parar, ¿verdad? Colocamos primero la capa de sustrato, colocamos algo con que sellar, podría ser arena o grava, ¿verdad? Luego hay que colocar las plantas, ¿verdad? Empezar a sembrar y todo. Finalmente se hace la instalación de los filtros y de las luces y se pone a andar el acuario, ¿verdad? En general un acuario de ese tamaño tomaría, sí, unas tres o cuatro horas. Si hablamos de los beneficios de tener plantas vivas en el acuario, estas proporcionan un entorno más natural a los peces. Además, se sienten protegidos y no sufren de estrés. Si está interesado en adquirir uno de estos acuarios y darle vida a ese espacio de tu hogar u oficina, puedes buscar a estos expertos a través de Facebook como Acuarios Naturales, para que junto a ellos creen ese paisaje con peces soñados. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!